Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El gobierno de Joe Biden anunció el fin del Parole Humanitario, un programa que permitió a miles de venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses llegar de forma regular a los Estados Unidos. Más de medio millón de personas se migraron gracias a ese programa que les permite vivir y trabajar legalmente en el país durante dos años, pero ahora esa protección migratoria tiene fecha de vencimiento. El Parole Humanitario, desde hace dos años, ha permitido que miles de migrantes se asentaran por la vía regular en ese país norteamericano, garantizándoles hasta permisos de trabajo. Pero al cumplirse los dos años del ingreso a ese país, los ciudadanos que se acogieron al Parole Humanitario tienen como alternativas regresar a su país de origen o quedarse ilegal en Estados Unidos y exponerse a ser deportados o aplicar al asilo político. La Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reiteró que no existe posibilidad de extender los plazos para quienes están dentro de ese país. Washington advierte que quienes no hayan buscado un estatus legal o un periodo de estadía autorizado deberán salir de los Estados Unidos. La administración Biden deja claro que si identifica a ciudadanos que hayan entrado a través del Parole y que tras cumplir su permiso de residencia continúen en su territorio, se exponen a un proceso de deportación. La alerta aumenta y los que llegaron a través del Parole buscan mecanismos para alargar su estancia. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, hasta finales de agosto de 2024 casi 530.000 ciudadanos se habían acogido al programa. De esos, cerca de 93.000 son nicaragüenses y 3.000 más estaban autorizados para viajar hasta finales de agosto de 2024. Los que aterrizaron bajo el Parole humanitario a Estados Unidos tienen derecho a trabajar y vivir en ese país por el plazo estipulado en el programa. Ahora el temor crece, en particular para quienes se fueron de sus países por persecución política, aunque como decimos, estos debieron abrir una petición de asilo un año después de haber llegado. Lo cierto es que la mayoría de los beneficiarios del Parole no tienen en sus planes volver a su país, no solo porque durante este periodo han logrado mejorar sus condiciones económicas que no lograrían en sus países azotados por la pobreza, la miseria, la inseguridad, la violencia o por regímenes dictatoriales que cada día se enquistan mediante el miedo y la persecución. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Las vías alternas que todavía quedan para alargar su permanencia en Estados Unidos representan una esperanza para esos más de 500 mil ciudadanos. Está por verse cuántos van a poder iniciar esos nuevos procesos que requieren de asesoría y evidencias que puedan ser creíbles para las autoridades de ese país. Ahora los inmigrantes que hayan llegado con el amparo de esta norma migratoria deberán abandonar el país o enfrentarse a un proceso de deportación o intentar obtener un estatus ilegal a través de otros programas de inmigración. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos el Parole Humanitario sin posibilidades de prórroga. Marlin Balmaceda conversó con abogados y expertos en temas migratorios que analizan esta situación y dan las coordenadas a los afectados con la medida para regularizar su situación antes que se cumpla el plazo otorgado por el gobierno estadounidense. La administración Biden no renovará el parol humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos cuando expire en dos años. La decisión está tomada. No habrá extensión del periodo de dos años para quedarse en Estados Unidos para ninguna persona de Cuba, Haití, Venezuela o Nicaragua que entró al territorio norteamericano con el parol humanitario. El programa comenzó en octubre de 2022. Más de 530.000 personas se benefician de este amparo. Los beneficiarios tendrán que legalizar su estadía por otras vías antes de que se les venzan los dos años otorgados para vivir y trabajar en Estados Unidos. En caso contrario, deberán regresar a sus países o quedarse ilegal y correr el riesgo de una deportación. Los registros oficiales dan cuenta de 530.000 migrantes amparados con el programa. De estos, 117.000 son venezolanos, 110.000 de Cuba, otros 93.000 nicaragüenses y más de 210.000 haitianos. Estos cuatro países tienen características comunes. Viven bajo la bota de regímenes totalitarios como el de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o Miguel Díaz Canel y además sus índices de violencia y pobreza espantan a cualquiera. La iniciativa del parol humanitario surgió con el objetivo de reducir la crisis migratoria y aliviar el tránsito ilegal en la frontera entre México y Estados Unidos. Para aplicar a ese programa, los ciudadanos debían contar con un patrocinador que se comprometiera a acogerlos. Con este anuncio del fin del parol, las opciones se resumen a cuatro. Asilo político, estatus de protección temporal, reunificación familiar o visado de trabajo o de estudio. Refiere la abogada especialista en temas migratorios, Astrid Montealegre, quien además es supervisora legal de la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance. Las personas que han entrado con parol humanitario a los Estados Unidos generalmente tienen un abanico amplio de opciones y dependiendo de su situación específica van a poder calificar para cualquiera de las opciones disponibles. Entre ellas, las más importantes son primeramente la petición familiar. Eso es cuando la persona tiene un familiar inmediato que sea ciudadano americano o residente permanente legal. Un familiar inmediato significa madre, padre, hijo o hija, esposo o esposa o hermano o hermana. La otra opción es una visa de trabajo. Para la mayoría de las visas, la persona requiere un patrocinador que sea un empleador y en la mayoría de los casos de visa de empleador o de trabajo, la persona requiere certificar la posición a la cual está siendo contratada. Y por último, está la opción de asilo para las personas que ya sufrieron persecución o que temen sufrir persecución a futuro por alguna de las razones protegidas establecidas por la ley federal e internacional. El abogado y activista político Juan Diego Barberena recuerda que los nicaragüenses están fuera de la posibilidad de aplicar al estatus de protección temporal, pero hay otras vías a las cuales pueden recurrir. La principal afectación de la no extensión del parol es tanto para las personas que fueron, que fueron, llegaron a Estados Unidos por medio de este alivio humanitario, el parol humanitario, desde luego ahora van a tener que decidir cuál va a ser, digamos, la figura migratoria bajo la cual van a encauzarse. En este caso, los nicaragüenses que deberían o podrían ser el asilo. Pero también afecta a personas que en el futuro hubiesen o querido o quisieran optar al parol humanitario, ¿verdad? Es decir, es un freno a la migración regular de ciudadanos nicaragüenses a Estados Unidos, principalmente. Sumado a que no tenemos TPS como otros países, como en el caso de Venezuela, entonces eso complejiza más la situación porque la única vía, digamos, es la vía del asilo político. En medio del pánico que ha despertado la no continuidad del parol, los expertos aclaran que las deportaciones no se aplicarían de forma expresa y que antes se ofrecerían otras alternativas para quienes llegaron con ese beneficio legal. Si una persona permanece en los Estados Unidos sin autorización, es sujeto a ser deportado. Eso no significa que las deportaciones son automáticas, ni tampoco significa que al no renovar el programa del parol, las personas que están en Estados Unidos tienen que salir del país antes de que se venza el periodo de su estadía autorizada. Las deportaciones afectan las oportunidades de poder ajustar su estatus a futuro, ya que las personas con deportación previa tienen que solicitar un perdón específico antes de poder recibir cualquier beneficio migratorio. Ahora, bueno, las deportaciones evidentemente afectan porque, bueno, está en el país donde has logrado tener una cierta estabilidad económica, has encontrado empleo y has logrado sostener a tu familia que está dentro de Nicaragua. En el caso de los migrantes por medio del parol humanitario, esto desaparecería y esto tendría unas implicancias, yo creo que es lo que nos resta analizar, porque tendrían unas implicancias económicas para Nicaragua en lo que respecta a las remesas, que constituyen hoy día el 27-28% del Producto Interno Bruto de Nicaragua y que han llegado o han ascendido a los 5 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que esa sería tendencialmente una de las afectaciones que tendríamos que analizar y discutir, porque también tiene implicancias con el régimen político de la dictadura de Ortega Murillo desde luego. Para los ligaragüenses cobijados con el parol humanitario, las estancias iniciarán a caducar a partir de enero de 2025. Aunque el programa arrancó en octubre de 2023, fue hasta tres meses después que los originarios del país centroamericano empezaron a viajar siguiendo esa vía. Fue diseñado para reducir el número de cruces ilegales en la frontera. Al volver, las elecciones en Estados Unidos habría empujado la no renovación del parol. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El 4 de octubre, el gobierno de Estados Unidos hizo el anuncio oficial del cierre del programa humanitario. La fecha coincide con el mes que falta para elegir al nuevo presidente o presidenta de ese país. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump se encuentran en una pelea encarnizada por conquistar a los electores de los 52 estados de ese país. El problema de la migración ha resultado crucial en los discursos políticos y el fin del paro humanitario no escapa a esa tercia. Tiene que ver esto con un contexto que me parece a mí eminentemente electoral. Contexto electoral, un contexto en donde el tema migratorio, la movilidad migratoria, está siendo un tema en agenda electoral en Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que él, si llegase al poder, eliminaría de tajo el paro humanitario. Se le imputa nuevamente a los migrantes muchas cosas de las cuales no son responsables. Entonces tiene que ver esto con una agenda antiderecho, una agenda de carácter electoral. Insisto, no imputable a los demócratas, pero hay una contienda electoral y se necesitan recabar votos. Antes del comunicado, los migrantes latinos confiaban en la ampliación del programa, tal como pasó con los ucranianos y afganos, los únicos que hasta la fecha han gozado de la extensión de este beneficio. La gran mayoría se quedará en el limbo, advirtieron, mientras que el departamento recomendó informarse con la agencia y buscar un estatus migratorio antes de que expire el permiso. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.